hola cómo están buen día hoy estoy encantada de presentarles el área de solares estoy en el condominio suare 2 y vamos a conocer una casa que tiene una ubicación perfecta dentro del condominio pues su parte de atrás es una casa de descanso lo que le da una privacidad total dentro del condominio tenemos también áreas de coworking tenemos gimnasio tenemos alberca seguridad 24 por 7 y como puntos importantísimos dentro de la propiedad que nos vamos a encontrar es una propiedad nueva con unos materiales de construcción excelentes no fue hecha en serie para venderse fue hecha por los dueños para evitarse qué pasa si la queremos poner a trabajar son puntos muy fuertes que le van a dar mayor cruzvalidad propiedad y aparte por su cercanía con las universidades de la zona la rentamos rapidísimo venga vamos a conocerla